¡Nosotros ni los pelan! Y sin criticar Todo lo contrario el cuarto tierra Que ahí se la pasan criticando Juzgando a los demás A los del cuarto mar Y que al final de cuentas ellos ni los pelan Ellos están en su rollo Pero los del cuarto tierra Creen que son los protagonistas Creen que son los Los estrategas El cuarto querido Ellos piensan que acá afuera seguramente Ya hasta hay playeras con Team tierra y con las caras de todos O algo por el estilo Como se hizo en el año pasado En el Team Infierno Pero no es todo lo contrario Nadie los quiere Incluso Wendy dice que Se ganaron del desprecio Gracias a que se la pasan Criticando y juzgando a los demás Que también esta casa Tiene que ser divertida Y no únicamente de juzgar y criticar A los del otro cuarto Que los del otro cuarto ni los pelan Los del otro cuarto ni siquiera Les afecta el hecho de que le digan a Karime En la de Oye Karime Este Nos caga tu Que hagas tu porra de u O Karime Este No se Lo de los cereales Cosas por el estilo Que se la han pasado criticando de Karime Que es este Que cuando pide cosas A fuerzas quieren a su estilo Y demás Pero bueno Esto fue lo que dijo aquí Wendy Déjame saber en los comentarios Que opinas Gracias por ver el video Gracias por ver el video